Bien, brud, un nuevo vídeo de GTA V Y vamos a pasar a la siguiente misión Que ya no me acuerdo ni que número era Que básicamente tengo que robar un cargo Bo, lo siento, pero yo voy a entrar Tengo que robar un cargo, bo, hostia, se me pone 4 estrellas Casi nada Eh, hostia, hasta esto lleno Militares esto, tío Ay, por donde entro, por aquí entro Vale, si me deja, ¿no? Y yo, en serio rompe la... Ah, vale Por aquí, por aquí, por aquí Y tengo que robar un cargo, bo Vale, me lo está marcando Y el punto azul, así que lo tengo ya al lado Hostia, me acaban de pinchar La puta rueda del coche, me cago en su puta Vale, lo siento Vale, ahora sí me tiro por aquí Corre, 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 corre Vale, voy a reventar al tío este Porque si no me va a matar a mí Hostia, me va a reventar Esto no me lo paso yo ni de coña, vaya Vale, vamos a coger cargo Bo ya Y vamos a pasar la misión Voy a tirar por aquí atrás No quiero subir mucho Porque como suba mucho Me va a pegar un bombazo Cualquier tanque de mierda de esto Libérate de los helicópteros militares Vale, voy a intentar librarme De los helicópteros militares Y creo que voy a tirar por aquí Por la playa, vale Me está siguiendo aquí el ejército Y cuatro puto estrellas Cuatro estrellas Vale, ve al hangar Michael pilotará el cargo Bo durante el golpe Ve a la escuela de vuelo No sé qué, vale Vamos aquí a Al hangar ¿Dónde está el hangar? Por ahí delante, ¿no? Bastante grande Será mejor que Michael No sé qué, no sé cuándo Vamos a llamar a Waddy Yo volando en verdad Me da igual a leer los diálogos Porque Yo cuando voy compuciendo Y leyendo los diálogos Obviamente es una mierda Bueno, pues Aquí tenemos Un cargo Que está bastante guapo, tío Qué cosa más bonita Y yo no voy a hacer Tengo que llevar esto lejos, tú Tengo que llevar, imagino Al Al aeropuerto de Trevo, creo Por zancudo Sí, yo creo que lo tengo que llevar A Al aeropuerto Básicamente de Trevo Allá Porque me lo marca por ahí delante Y por ahí básicamente eso Nada más que un helicóptero Va rápido Porque Bueno, va rápido Entre comillas Y un caza Estaría más guapo, tío Tío, de esto voy a con un caza, tío Que ya hace tiempo Que no me con un caza Voy a bajar un poquito A la altura Porque Tengo que aterrizar En esa pista Que se ve ahí delante Y esto ya está Casi al lado, vaya Y yo como era para Para soltar la pinza esta Bueno, la pinza no es El gancho para coger los coches, tío Como era Casi ya tanto tiempo Que no con cargo Como de esto Que no me acuerdo Ni como se cogía los coches Imagino que será Pulsando el botón derecho O alguna cosa así, tío Bueno, vamos a aterrizar ya por aquí Estamos ya aquí al lado El punto amarillo Sería, da igual Por aquí mismo, ¿no? Vale, vamos a dejarlo justamente Por aquí Aterriza bien Que si no, no lo cargamos Un poquito más adelante Y yo creo que aquí sería El punto idóneo, ¿no? Sí Pues nada, ya tenemos aquí El cargobot robado Y misión superada Cargobot Así que nada Pues voy a dejar este vídeo Yo pensaba que era un poco Más difícil la misión Pero la verdad No me ha costado nada Así que nada, chavales Voy a dejar este vídeo por aquí Espero que os guste Y nos vemos en la próxima Adiós